El presidente Nayib Bukele destacó en su cuenta de Twitter que marzo de 2023 cerró como el mes más seguro de la historia salvadoreña. Según las estadísticas, los tres primeros meses de este año reflejan una disminución en las cifras de homicidios, esto como resultado de la estrategia de seguridad conformada por el exitoso Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Desde mi punto de vista, la seguridad se percibe que está muy bien el control del robo, de la tasa de homicidios, me parece muy bien. Libre de violencia, podemos desplazarnos a diferentes horas de la noche, cosa que antes ya no se hacía por temor a que le fuera a pasar algo a uno, pero ahora ya no. Desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele a la fecha, se contabilizan 333 días con cero fallecidos, un resultado que ahora forma parte de la realidad del país después de vivir durante varias décadas bajo la sombra de los gobiernos que pactaron con las pandillas a cambio de sangre inocente. Bastante, bastante bien lo que me ha hecho el señor presidente, porque uno sale con tranquilidad, porque antes no podía salir uno porque le daban miedito. Pues muy bien, excelente, porque teníamos una seguridad de que hoy no la teníamos antes, porque anteriormente estábamos muy presionados por las cosas, lo que eran las pandillas y hoy en día pues ya estamos por favor. La aprobación del pueblo es indiscutible y es que los resultados hablan por sí solos. El Salvador vive otros tiempos, la seguridad ciudadana hoy es una realidad visible, la protección a la economía familiar y la creación de condiciones para construir un mejor futuro. Es increíble, pues gracias a Dios podemos respirar una tranquilidad, se podría decir, pues con la seguridad. Y gracias a Dios es a eso, el pueblo se ha puesto las pilas a denunciar cualquier delito y que todo sea por el bien de todos, ¿verdad? Uno que tiene familia y tiene hijos pequeños no quiere que vivan eso. Por décadas nuestro país figuró como uno de los países más peligrosos del mundo. Hoy es uno de los más seguros de América Latina y un destino preferido por extranjeros. Lo que se habla mucho es de que la gente puede trabajar, de que la gente puede trabajar tranquila, que no hay peligro de extorsiones o cosas así, ¿verdad? Entonces es algo que allá quisiéramos, pero pues no lo tenemos aún. O eso es envidiable, pues porque para una persona, como le digo, la tranquilidad no se compra. Yo pienso, soy de la idea de que la persona no necesita que le den, simplemente con la tranquilidad y la seguridad ya puede desempeñarse y trabajar, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Excelente el trabajo de seguridad que se está haciendo. Se ve que uno está trabajando para el país y la verdad es que mi aprobación al 100%. El crimen y la violencia dejó de ser una preocupación cotidiana entre los salvadoreños y ahora solo el 1% lo considera un flagelo que afecta al país, según los resultados de la reconocida casa encuestadora Sid Gallup. ¡Gracias! Gracias por ver el video.